¡Suscríbete al canal! Ha muerto. Dios mío. Primero Sony, luego Maya. Moriremos todos, ¿a qué sí? No. Haremos todo lo necesario para seguir con vida. ¿Has visto a Tyler? ¿Habló del ritual? Tyler está muy... Me dijo que puede controlar la penumbra con su prisma. Y que tenemos que usar la máscara de Monroe, ¿pero qué será? ¿Y qué hacemos nosotras? Es que no me responde. Solo grita. Hablaré con él. ¿Estás segura? Si lo haces, debes tener mucho tacto. Es una persona muy sensible. ¿En serio vas a ir a hablar con Tyler? Sí. Necesitamos el prisma rojo. ¿Qué otra opción tenemos? Cierto. Aunque Tyler últimamente ha estado bastante exaltado. Bueno, nos quedan dos cristales. El de Hannah, que está aquí. Y el de Tyler. Y como esto sigue así, van a morir. O sea, cada personaje del que he conseguido un cristal está muerto. Así que esto sigue así, ¿quedan? Hannah va a morir y Tyler también. Vamos a ver cómo acaba. Tengo que preguntarlo. ¿Tyler y tú estáis juntos? Es complicado. Podríamos decir que sí. Él me ha ayudado a crecer. Aunque jamás pensé que acabaríamos así. Ya somos dos. Saldremos adelante. Tyler, tenemos que hablar. No ves que intento pensar. ¿Qué quieres? Tyler, tenemos que recuperar la máscara de tu abuelo. Solo así salvaremos a Kim. Hannah, ¿qué le has contado de mi familia? Te dije que nunca hablaras de ellos. Hannah, ¿por qué dejas que Jess vaya acampando a sus anchas? Es verdad. Está algo estresada. Tú no te preocupes. Últimamente ha sido una locura. Jess, a ver si encuentras el prisma. Vale, hay que robárselo. Oye, ¿dónde se ha metido Jess? Jess, su intención es ayudar. Su amigo casi se muere. Así que está sometido a mucha presión. Debe de ser muy duro. Sí, así es. Se suponía que esto no iba a acabar así. Bueno, ya se te ocurrirá algo. Como siempre. ¿Crees que Jess mató a Sonia Maya? ¿Intenta desautorizarme? ¿Es lo que está haciendo? Tyler, no la tomes más con Jess. Es la única que tiene el valor de solucionar esto. A decir verdad, Jess me escucha. Se jugó la vida en el faro. ¿Ah, sí? Me alegro. No debí juzgarla. Necesita tu consejo, Tyler. Como todos. Sí, es verdad. Las dos tenéis que escucharme más. Tyler, las criaturas que han aparecido. Y toda la gente enmascarada. ¿Cómo es que no te dan miedo? No sé por qué, pero me evitan. Quizás sea por mi familia. Es el legado de mi familia. Estoy intentando darle sentido a todo. ¿Cómo agradezco que nos protejas, Tyler? Ojalá pudiera ayudarte. Tú procura que Jess no meta las narices. ¿Vale? No me fío de ella. Tengo que ir a la antigua comuna por la máscara de mi abuelo. Es la clave. Cuando sea mía. Es más rojo. Este colgante de cristal está tallado en granate rojo. La piedra potencia el poder y la influencia. Salgamos de aquí. Me consuela mucho saber que tienes un plan. Vale, a ver si ahora puedo leer los documentos que he recogido. Porque mientras Hannah estaba hablando con Tyler para que no me pillara, distrayendo a Tyler, no he podido leer nada. A ver, ¿dónde están? Recursos, no. Rollos, no. Aquí. Estos son estos tres. Financiación mínima 5 millones de dólares. Compromiso. Sony, 2 millones de dólares. Puede que más. Fondo fiduciario de Hannah, 1,2 millones de dólares. Es que este tío está robando a la gente. Al menos dos años. Hipoteca, 1,2 millones de dólares. Ingresos por llega, 12.000 euros al año. Pues si gana 12.000 euros al año... Esto es un fracaso, ¿eh? ¿Cuánto tiene Sony? 3 millones de dólares. ¿Familia de Sony? 25 millones de dólares. Nota de Tyler. Trastienda. Método de MA. Comprender las necesidades esenciales de la persona. Aislarla de su fuente de confort. Por su propio bien, sí. Seguro que es por su propio bien. Sintonizarla en la penumbra. Guiarla hacia la realización a través de la ciencia prísmica. Dar y retirarla. Realización para establecer el control. Realizar el ritual vinculante. Nota de Tyler. Sony 2.000... Ah, este ya lo hemos visto, ¿no? No, no es el mismo. Sony 2.000 de dólares. La familia puede aportar más. 5 millones, 10 millones. Necesidades fundamentales. Admiración. Decirle que es lo más. Patético. Maya. Se le murió el hijo. Seba. No tiene dinero. Necesidades fundamentales. Consuelo y perdón. Hanna. Se deja pisotear. Pondo fiduciario. 1,2 millones. Necesidades fundamentales. Aprobación de afecto. Y sexo. Si estos textos se los damos a Hanna, cambiará totalmente de idea con respecto a Tyler. Kim. Psicópata. Necesidades fundamentales. Absolución. Kia. Redirigir su ira. Hacia Jess. Ala. Ala. Están intentando redirigir la ira de Kim hacia nuestra protagonista. Jess. Tendrá contacto con inversores. Necesidades fundamentales. Olvidará a su hermana muerta. Culpar a Jim. La está enfrentando a todo el mundo. Vale. Vamos a reunirnos con Hanna. Jess, ¿qué estás haciendo aquí? ¿De dónde vienes? Tyler, volveré pronto. Lo prometo. Jess, deberíamos irnos. Ven conmigo. ¿A dónde vais? ¿Tienes ya el prisma? Sí. Lo tengo. ¿Cómo se va a cabrear? ¿Ahora qué? Ah, por la máscara. Está en la antigua comuna. ¿La antigua comuna? ¿Qué es eso? Antes hubo otro grupo aquí. En los años 70. Vivían en una comuna. ¿Sabes que Tyler tiene apuntes de todos? ¿Decían los apuntes algo de mí? Sí, que te dejas pisotear y tienes un fondo de 1,2 millones. Y no se cabrea. No se cabrea. No, ¿qué historia hay entre Tyler y tú? Yo justo acababa de salir de una ruptura. Muy, muy complicada. Y él me ayudó a recomponerme. Al principio solo era un mentor, pero congeniamos. Él me hizo sentirme plena. Ahí está la antigua comuna. Así que puedo entrar. No, ella puede entrar, pero yo no. Yo no puedo. ¿Es cosa de mi prisma? Claro. No hay otro camino. La senda de los espíritus. Tyler vino por aquí para coger la máscara, pero una criatura se lo impidió. Tú atenta a la radio. Te aviso cuando llegue. Vale, solo nos queda el prisma de Zana. De Zana va a morir ya. Agarrar. Alza a sectarios torturados de la penumbra para contener al objetivo. Alza a sectores torturados de la penumbra para contener al objetivo. Todo el mundo me voy a tener que cargar. Ah, otra vez no. ¿Dónde estás? La hermana. ¡Ah! ¿De crías recuerdas que me prometiste que cuidarías de mí? Lo dijiste para impresionar a mamá y a papá No lo decías en serio Ah, ya no tengo con qué defenderme ¿Estás ahí? Sí, ¿qué pasa? Le he dado vueltas a mi relación con Tyler Es que Tyler me estaba usando y que nunca le importé Creo que Tyler ha usado a todo el mundo No puedo decirte cuánto le importaste Pero sí que le resultaste útil Ya, eso es lo que pensaba, gracias Vale, aquí sí que puedo entrar ya Ahora puedo entrar aquí Imagina que todo el mundo te escucha y que hace lo que les dices No soy un farsante, esto es real Es de verdad Hanna, he llegado a la senda de los espíritus Ten cuidado, creo que la penumbra es más densa de lo normal Pero cuántas interferencias No debería abandonar a Hanna Necesito algo con lo que defenderme Porque si no Lo único que me queda es aceite inflamable Y nada más Y aceites esenciales, nada más ¡Hala! ¡Qué pasada de sitio! Venga ya, dame algo Algún arma, algo No puede ser Vale, él va a ser el que me abra la puerta Esa cosa es invencible Venga ¿Puedo entrar ya? No Venga, golpea, golpea Eso es La puerta está abierta ya La primera vez que bebí el té Sentí miedo y emoción Jamás había probado nada igual Creo que tenía setas ¿Qué cosas te desetas? Todos los ejercicios y la meditación Merecieron la pena Lo sentí en cada fibra de mi ser Vi los llamativos colores del flujo prísmico Vi la encarnación de la ciencia prísmica Llamándome para que me uniese a la penumbra No tenían miedo Y si no sentían miedo ¿Por qué lo iba a tener yo? Dejé de sentir tanta preocupación por el dinero Por no ser capaz de cuidar a Lizzie ¿Qué importancia tiene el amor de una anemia Y patética persona Cuando estoy aquí con mis hermanos y hermanas? No es culpa mía Y aunque lo fuese No me importa Veo los colores reales del mundo Eso es lo importante Monroe es un hombre fantástico Ven bienvenidos aquí Sois especiales Os comprendemos Tenéis lo necesario para comprender la verdad Esta máscara es vuestra concentración sagrada Este prisma es la lente con la que percibís la verdad Juntos promulgaremos el ritual Para que os armonicéis con estos trascendentes accesorios Que se convertirán en una extensión de vosotros mismos Vuestras heridas y necesidades Ya no será un lastre Sino que os insuflarán fuerzas No obstante Debéis ser honestos No ocultéis nada Sacadlo todo a la luz Vuestros ojos se abrirán a la verdad subyacente de la ciencia prísmica Joged mi mano Y yo os guiaré junto con vuestros hermanos y hermanas Para sanar y ascender Ahora vended el té sagrado Vale, yo sigo necesitando algo con lo que defenderme He visto cosas muy raras Pero no era peligroso Unos colores preciosos Puedo escuchar todas nuestras voces Inventario lleno Encima Lo que me dan No lo necesito Y esto es Artemisa Bueno, también tengo Tengo mejoras Esto está entero Podría gastarlo en el medidor de mente O podría gastar O aquí en meditación O mejor Aquí Listo Tengo toda la resistencia al daño Todo el medidor de cuerpo al máximo Falta el medidor de mente Y este es el que acabamos de ver He bautizado como fatigador a la variante de acechador Que me ha separado de Monroe Y ha masacrado a los que estaban con nosotros Al igual que el toxilo Su infertilidad se debe a la ausencia de flores No obstante Su carga de energía prísmica Es tal Que puede rechazar cualquier tipo de daño E incluso proyectar dicho poder Para atacar de lejos Su cara consiste en una gasa Que cubre un cráneo parecido al humano ¿Acaso era una persona O alguna otra especie distorsionada por la penumbra? Estas nimiedades dejarán de ser un lastre La ciencia prísmica provee todo lo necesario La ciencia prísmica te alimenta La ciencia prísmica te permite brillar Abandona todo lo que te ata al mundo terrenal Se trata de un lastre que te impide entrar En la luminosa corriente prísmica Que permea en la penumbra de la existencia La ciencia prísmica Ay, qué mal me veo cuando Y me ataca algo Vale Ese es el prisma de Hannah Ella ha llegado por ahí Hannah Lo conseguimos Veo que estás bien Jess Me siento atrapada con Tyler ¿Qué debería hacer? Creo que ya sabes la respuesta Aunque me lo estés preguntando Sí Es verdad ¿Vamos a por la máscara? Sí Estoy lista Vale Tenemos el prisma de Tyler Y vamos a por la máscara ¿Y crees que así ayudaremos a Kim? Sí Seguro que está así por culpa de la energía prísmica Creo que podré canalizar la energía con la máscara Si me hubieses dicho eso hace unos días Te habría llamado loca Vale, tenemos otro cantado Llegamos A ver Vale, ahora te esperas un poco Porque quiero comprobar que no lo he hecho Y este candado Tengo la llave o no tengo la llave No tiene ninguna forma Así que puede que sea una llave normal Esto solía ser un invernadero ¿Qué cultivaban? Me parece que comida Pero seguro que también algunos alucinógenos Tyler venía a cosecharlos de vez en cuando Esto es la banda Planta de salvia ¿Puedo? Sí, voy a crear Porque me sobran ¿Esto qué es? Planta alquímica brillante Una planta emisiva Esto es nuevo Me sobran cordeles Tenía dos Tenía tres Ahora tengo dos Así que puedo crear Una planta de salvia Si no la hubiera guardado Para crear Un palo de bruja O una fusta de fuego Que para mí son mejores Vale Vale Y esto es Artemisa Recupera alma Así que lo puedo gastar Ahora Pues no Vale La Artemisa No Esto era Lo que acabo de gastar El hongo místico Bueno Da igual La Artemisa Es para crear Palo de bruja Me parece que es Sí Pues estaría bien Poder crear alguna No hay paso Es increíble Cómo han crecido Las plantas Desde el ritual ¿Y qué hacemos? Busca a ver Si encuentras Algo útil Miraré por aquí Pues parece que va aquí Ya ven el candado De la conservera Pero aquí no creo Que vaya Aquí irá Algo de combustible Y aquí No sé Pues nada No ha mejorado mucho La cantidad de armas Que tengo Una Y la peor El atado de salvia Que es la primera arma Que te dan Que te dan Ahí está Esta es la llave ¿No? En un viejo candado Será el candado Que hemos visto Por aquí tampoco Se puede pasar Pero hay una llave Genial Cógela Puede que ya sepa Cómo eliminar las plantas Sigo en el mismo sitio La traición de mi mujer Nos ha condenado A una versión Corrompida De la ascensión Que nos prometió Empezando por Los más susceptibles A la posesión Nemófaga Poco a poco Poco a poco Nos hemos ido Aclimatando A la penumbra En mente Cuerpo y alma Ahora los primeros En cambiar Solo pueden Sobrevivir En la penumbra Sus mentes No son ajenas Lo único Que puedo sacar En claro Es que ya no son humanos Sino otras criaturas De la penumbra Y esa es la suerte Que nos espera a todos ¿Habrá quien resista El cambio? Parece que algunos Aceptores de electrones Que suelen estar presentes En los organismos Anaerobios estrictos De su ciclo respiratorio Se pueden usar Para crear los diversos Colores de los prismas Azufre, mercurio, etc ¿Serán los prismas Un derivado orgánico De algo similar A estos organismos? El proceso metabólico De la reducción Desasimilatoria De sulfato Crea un prisma sulfúrico ¡Hala! ¿Quién va a entender Todo esto? ¿Podemos librarnos Del gran héroe Ese cascarrabia Se pasa el día Quejándose Y entrometiéndose Estoy avanzando Bastante con el verde Y el naranja Pero no tanto Con el resto de colores Me vendría bien Si pudieses Decirle al menos Que no se inmiscuya Creo que estoy a punto De descubrir algo Puede que podamos Empezar a investigar Los efectos De los escalofones Menores Aunque O'Hanlan No ayuda Con tanta queja Ni siquiera Está iniciado ¿No? Me parece Que no creen La ciencia prísmica Sea real Y pudieses Hablar con él Y conseguir Que lo entienda Nos vendría Genial Para seguir avanzando Vale Ahí tenemos El atajo Parece que estas plantas Todas las que acabo de recoger Estas Todas estas Parece que son infinitas Pero por supuesto No van a servir Para crear ningún tipo De arma Porque eso sería demasiado bonito Armas infinitas Vale Voy Las plantas brillantes Vuelven a crecer En cuanto las corto ¿Ves el sistema de riego Que hay detrás? Si vertemos la mezcla adecuada Acabaremos con ellas ¿La mezcla adecuada? ¿Y sabemos cuál es? Lo pone en esta nota Aunque no sé Si la entiendo ¿Le echas un vistazo? Es bastante enigmática Pero creo que me suena Haber visto algo así Me parece que cada símbolo Representa una planta O producto químico Menos mal que lo entiendes Te lo dejaré a ti Vale ¿Cómo disolver Las vides brillantes Cuando hayan crecido demasiado? Sigue la receta Que hay a continuación Para crear La solución disolvente Vierte la solución En el sistema de riego Y activa la válvula principal Y asegúrate de seguir Las señales que pongo Es mejor que recordar Esos puñeteros símbolos Vale Pero no me ha dicho nada Las instrucciones alquímicas Se han añadido A la investigación No Dice Sí La receta Pero la receta Es el dibujo Este Vale ¿Qué tengo que hacer? Mezclar Mezclar estas dos Primero Y me da esta Luego mezclar estas dos Me da esta Y luego de estas dos Da esto Pero como sé cuál es cuál Ah, están aquí los dibujos Espérate Vale Vale Pero antes de todo esto La llave Bien Lleno Hoy he informado al señor Anton Que no estoy de acuerdo Que no estoy de acuerdo con la forma En la que Vincent trata a los animales Él repuso que sólo estaba actuando Acorde a los últimos principios científicos Y puesto que él es quien me ha contratado Debería hacer lo que me pida Sin rechistas Pero no me creo que darle De beber Semejantes preparados Tenga algo de científico No hay más que ver Como chillan y sufren Mientras él se limita A observarlos Y reírse No leo El almanaque Todos los años Y no hay nada similar A estos rituales Yo leo El almanaque Todos los años Él trató El trato Que dispensa A estas Pobres criaturas Es crueldad Simple y llanamente Los demás animales Pueden oírlo Y eso los perturba De hecho También me perturba a mí Y ninguna charla Sobre ciencia prísmica Me hará cambiar de opinión Seguimos siendo amigas Jess ¿Por qué no intentaste salvarnos? Nada No hay nada Que me pueda ser útil Todo lleno Y lo único que me dan Son cosas que ya tengo Y no puedo pelear Contra este ahora ¿Un cordel? ¿Qué? Un cordel Que ya tengo Bastantes cordeles Creo Uy, este ¡Suscríbete! Vale ¿Puedo crear algo? No, no puedo crear nada Me ha dado un cordel que ya tenía No puedo hacer nada Vale, por aquí ¿Puedo ayudarme? Ah, mira Eso lo necesito No, no puede ser No puedo No puedo luchar contra esta gente No tengo nada con que defenderme Está encerrando alguno de sus seguidores en las cuadras del establo Cada uno de ellos ha venido del edificio azul que hay bajo la granja Todas las noches van allí a hacer lo que sea que hagan Hay cánticos, hay luces y hay veces se oyen gritos Siempre que se oyen gritos Llevan a otro de sus seguidores al establo y lo encierran en una cuadra Protestan y chillan, pero nadie mejora Todo esto me supera Mañana le diré que lo dejo Intentaré llevarme a la chica Lo único que puedo salir corriendo Porque me van a ver ahora A ver, habrá algo por aquí que me pueda llevar Otro texto Mucho texto, mucha historia Pero yo no quiero tanto texto Lo que quiero es algo con que defenderme Escribo esto mientras los recuerdos son recientes Tengo pesadillas todas las noches sobre lo ocurrido Sé que se me está olvidando cosas Y la verdad sea dicha doy gracias Cada vez Tal vez pueda volver a dormir en paz en el futuro Eso si logro salir de esta maldita isla ¿Para qué habré escuchado a Monroe Banton? Este hombre es cruel y está loco Pensaba que me estaba ayudando Y sí que me ayudó Después de todo lo que me pasó de pequeña Me permitió encontrar un sentido de identidad y de pertenencia Pero solo era para utilizarme Igual que he estado usando a los demás Servimos de alimento para esas cosas raras de la penumbra Dice que están trascendiendo Pero no es cierto La pobre Sarah Ann No es más que una marioneta sin vida No recuerda nada Era mi amiga y ya ni siquiera está ahí Vi como la energía abandonaba su cuerpo Y se introducía en la máscara de Monroe Lo juro ¿Cómo no voy a salir corriendo? El granjero fue muy amable al dejar que me escondiese en su granero Pero debo seguir Tengo que salir de esta isla antes de que sea demasiado tarde Ya lo escribiré todo cuando esté a salvo Vale, eso me da vida Pero No, sigo que sin poder crear nada Gcaste que pasase ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, por fin! ¡Suscríbete al canal! 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 espero espero ¿cuál es la otra? ah mira la tengo aquí no hace falta buscarla ahora hay que buscar esta y esta vale vale la siguiente es esa que está aquí que es esta y hay que mezclarla con vamos a buscar este símbolo bueno no me dirán los símbolos aquí no al no estaría bien que debajo de cada una pusiera su símbolo pero no esa que está ahí sí, es esa así que es esta planta tengo que mezclar la amarilla con esta con la amarilla vale ahora en teoría tengo que mezclar estas dos y debería ser esta la mezcla a ver si no me he equivocado pues parece que va aquí ojalá funcione vale y aquí lo que va es la válvula encaja perfecto vale vale pues sí era esa mezcla ha funcionado ya tenemos vía libre hana ya sé que llevas un tiempo por aquí me preguntaba cómo es que se metió Kim en todo esto igual que el resto creo Tyler usó el yoga como medio para comerle la cabeza y se lo hizo a mucha gente se le da muy bien seguro que hay montones de personas que piensan que es increíble aunque no invitó a todos al retiro solo a los del círculo interno quienes estaban preparados preparados para que se aprovechen de ellos quieres decir perdón no debería haber dicho eso no está bien es verdad todo el mundo quería sentirse incluido no nos paramos a pensar en lo que estaba haciendo ya sabías que la penumbra y las criaturas eran reales que va todo iba de la energía prísmica a ver que yo quería creer pero no terminaba de tragármelo del todo y míranos ahora sí aquí estamos ahí no puedo entrar yo y ahí tampoco genial más penumbra supongo que habrá que buscar otro camino no me pasará nada vale intentemos llegar hasta la cúpula grande del final de acuerdo suerte atraviesa el comedor por ahí no puedo por aquí tampoco en teoría ah por ahí sí recuerda ese nombre es importante tenía una película bueno quizás aquí haya otra no no sé si esta la he visto hola me llamo monroe antem fundador de la ciencia prísmica puede ser complicado mantener vuestra conexión con un prisma y su energía purificadora pero con las máscaras podréis estabilizar y fortalecer la conexión mediante animales sagrados tomad esta maravilla de la ciencia prísmica y convertíos en hijos del prisma verde transformad la penumbra en gloria bueno ese no lo había visto no este es el mismo ¿verdad? una vez que lo recojo se pone al final os estaréis preguntando no estaba bien os estaréis preguntando por qué estáis aquí ha llegado el momento de que por fin me adentre en la dimensión prísmica meditad sobre mi viaje hacia el cosmos mientras formo una alianza sagrada con la penumbra en vuestro nombre sabed que vuestras energías me seguirán pronto hacia la pureza realizada tras la penumbra hacia la gloria asegúrate de seguir anotando las necesidades individuales y los estados de ánimo quién se lleva bien con qué quién odia a quién es información esencial para que pueda ajustar las tareas según los principios de la ciencia prísmica recuerda tu papel de observador depende de que me proporciones información precisa y detallada vale yo vine por aquí me parece y la salida tiene que ser por aquí pues no por ahí no por esta tampoco por aquí sin sacarle dinero a la gente cuando confían en ti vale inventario lleno pero no sé de qué aquí está la comida que prometí pero no te olvides de nuestro acuerdo más cristales prísmicos cuántas tengo ya dos nada más no con dos no hago mucho esto se mueve mucho a ese bicho no era el inmortal sí nada más siento como es la deriva soy un don nadie a nadie le importa lo que yo necesito nadie me entiende no 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 te atasque no ya estoy ya me he encerrado me he encerrado como se sale de aquí como se sale de aquí no he visto ninguna puerta ni ninguna ventana vale esto se mueve mucho espero que no sea al azar esto yo he subido por los que tenían mejor mejor aspecto por el que las tablas estaban más juntas aquí hay unas tablas separadas aquí también no sé si eso tenía algo que ver jana 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 me recibes madre mía jess esas cosas casi me pillan estás a salvo estás bien eso creo solo estoy sin aliento vale un cordel vale estoy de camino ya tengo dos algo es algo inventario lleno lo que quiera que sea eso es que no sé lo que es sé que es una de estas plantas artemisa puede ser antes de entrar ahí a ver si me he dejado algo atrás son los baños así que muy bien no puede oler va a haber un bicho no seguro ay espera eso que es es artemisa qué raro no había ningún bicho escondido nadie le importa lo que yo necesito nadie me entiende ah esta era la salida vale pues se salía por aquí y yo llegué hasta aquí y me di la vuelta si fuese a la deriva soy un don nadie vale pues ya lo sé la puerta se abre por el otro lado a ver si puedo llegar al otro lado que nos abrirá el camino que nos abrirá el camino hacia el mismísimo universo orbe piñal rojo orbe piñal rojo un orbe de cristal rojo diseñado para transmitir frecuencias a tu glándula piñal baliza baliza esta película sí que me interesa verla las otras parecían una tontería pero esta puede ser interesante a lo mejor dice para qué sirve lo que acabo de recoger últimamente la cosa ha estado bastante tirante se están forjando algunas amistades no permitidas como explicaba en mi última nota para evitar un cambio de lealtad recomiendo vincular la energía negativa a Lori en el ritual de esta noche estuvo realizando preguntas contraproducentes después de que se harán cruzar al otro lado será mejor ocuparse de ella lo antes posible hola en cuanto me vean no puedo entrar ya me han visto esta es la puerta que decía que sí, ¿no? sí, exacto esta es la puerta que decía que solo se veía por el otro lado vale, ¿y ahora qué hago con esto? son muchos si los mato me voy a quedar sin armas otra vez ahí hay no tengo ni una pues voy a ir corriendo vale, a ver si vuelven otra vez igual que antes vale, ya tengo una de la banda tal vez no ¡Gracias! Más lavanda, bien. Esta noche habrá otra cacería. Trae vuestro odio y preparaos. ¡Hala! ¡Qué bestias son aquí! ¡Ah, mira! Puedo... Puedo llenar entero. Vale, el medidor de mente está completo. Debemos explorar lo inherente. Nuestros cristales nos revelarán la senda si nos concentramos. Otro orbe. Orbe pineal naranja. Y lo mismo que el otro. Un orbe de cristal naranja diseñado para transmitir frecuencias a tu glándula pineal. ¡Genial! Se han despertado. ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Ah, y este está cerrado! ¡Ah, no puedes! ¡No puedes pasar! Vale, ¿y ahora? ¡Ah! 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 Voy a ver si por aquí había algo interesante! ¡Ah! 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 No había nada que hacer! Monroe me dijo que estaba expulsando mi dolor. Incluso vi como me abandonaba con mis propios ojos. Parecía una luz verde neblidosa que salía de mi cuerpo. ¡Ah! Me siento como si hubiese muerto por dentro. Ya no puedo llorar. ¿Qué me ocurre? ... ¡Ah! ¡Ah! ¡Proteste! ¡Tenado otro orbe! Este es el verde No Me interesa cargarme este bicho Vale, el cristal estaba aquí Así me puedo recargar del todo Me interesa matar a ese bicho Porque en cuanto lo mato La niebla se va En teoría Vale, a ver si soy capaz de matarlo Me interesa cargarme este bicho Ahí está Una vez que los mata Se va la niebla Y los enemigos desaparecen Acabo de ver una cosa Que no sé si es importante Esto Hay un 2 Y es verde Puede ser Que cada orbe Vaya colocado en un sitio Y me esté diciendo esto Donde va el orbe verde Y puede ser que yo Y puede ser que yo Haya pasado No haya visto Los otros orbes Y arte a que volver A mirar en que posición Va cada orbe No me extrañaría nada Puedo crear un palo de bruja Bien Mira, ya no estoy tan Indefenso Ah, ahí está Hanna Voy a pasar de ella Por ahora Aquí había otro orbe ¿Verdad? Mira, y aquí está Si va a ser eso El orbe rojo Va ahí Tiene que ver Los colores Y la posición Y el orden En el que lo coloca O sea, el verde Era el 2 Y va aquí Y el Este El naranja Es el 4 Ah, pero si está aquí arriba Ahí tenemos los colores Pero lo que no teníamos Es el orden Verde 2 Y naranja 4 Me da Me está diciendo Que hay 6 orbes Y solo tengo 2 Vale, estoy De que estoy volviendo Hacia atrás Pero Quiero volver A intentar Cargarme la flor Que no pude antes Ahora sí podría Matarla Lo que pasa es que no me acuerdo Dónde estaba Aquí había otro orbe Y aquí está El 1 El rojo El rojo es el 1 No, no No, no 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 sé dónde estaba la otra flor Es que me he perdido Vale Tenemos el rojo el 1 Verde 2 Naranja 4 Qué pesados son Venga Dejadme en paz Eso, vete Voy a aprovechar Y recargar la mente Parece que va en orden En orden de las agujas del reloj podría ser Si el rojo es el 1 El verde es el 2 Y el naranja el 4 La penumbra Era horrible ¿Estás bien, Hannah? Eso creo ¿Qué notas con la penumbra? Escuchar la voz de mi hermana es peor que las criaturas Espero que no sea ella Eso espero Lo que he visto ahí era muy real Da igual Aún tenemos que encontrar la máscara Debería estar tras esta puerta Pero no consigo abrirla Ya sigo yo Tú descansa Vale Pero quédate con mi prisma Te dará acceso al otro lado de la comuna Gracias, Hannah ¿Hannah va a sobrevivir? Prisma Índigo Este colgante de cristal está tallado en una matista Sirve para reducir la ansiedad Y entablar conexiones Vale Solo me queda Ves Encuentra los 6 Son 6 orbes 6 orbes Y el primero es el rojo ¿Puedo colocarlos ya? Y aquí va el verde Y aquí va el naranja Y seguro que el 3 Es el No sé cómo lo llamará Ese color lila O cómo es Luego viene el verde Y al final el azul Ya verás Vale Ya tengo Ya puedo entrar aquí Tengo el prisma Índigo Y ya puedo entrar ahí Puerta cerrada Altera el plano físico ¿Qué significa eso? Algo me dice que se van a despertar En cuanto me lleve su orbe No puedo creer que seamos amigas Qué suerte tengo Madre mía Son cuerpos quemados Ahí hay otro Se está escuchando A ver ¿Dónde estás? ¿Aquí? Ahí está Lo contrario Este es el azul He actuado con deslealtad He alentado la discordia Me he cerrado Me he cerrado cuando debería haberme abierto He obstaculizado Cuando debería haber ayudado He actuado con resentimiento Cuando debería haberlo hecho con amabilidad Me he resistido Cuando debería haber permitido Me he opuesto Cuando debería haber aceptado He intentado ofrecer mi mente Mi cuerpo y mi alma A quienes no son dignos Y los he dejado De quienes sí lo son Pero todo esto me merezco Por todo esto me merezco el desprecio Me merezco sufrir Por esto merezco que me expulsen A la penumbra y a la oscuridad Soy indigna Pero ansío que me reparen Suplico que el portador de luz Me guíe Hacia la reluciente luz prísmica de la verdad Quiero ser una Quiero ser útil Firmado Sarah Ann Nelson La indígena La indigna Pues la indigna Será uno de los cadáveres Que está por aquí seguro A ver Nada Nada Vale, falta un orbe Es el último Sí que es en orden En orden de las agujas del reloj Así que no hace falta recordar nada Y aquí está el último orbe El amarillo Oh no, no Yo quería salir por ahí Y me ha pillado Ah, ahí está la flor ¿Puedo matar la flor? Y librarme de todo Es la forma más rápida De librarse de todo Ah, mira Genial Con esto Ah, ya no estoy tan mal Aquí yo ya había estado No Ah, mira Ah, mira Ah, mira Me alegra que me necesites Me gusta la sensación Es otro orbe Yo creía que los tenía todos ya Ah pues mira había otro orbe Ahora sí que estarán todos Vale y ahora esto que estaban aquí parados seguro que se han despertado Aquí estás Aquí estás Limpia la zona del ritual y elimina todas las manchas que veas Necesitamos tres participantes más para el rito de buenos días Ya conocen las precedencias de Emea Bueno nos han despertado Supongo que al colocar esto Esta es la puerta que abre Pero antes de eso A ver si me acuerdo de donde estaba el cristal Aquí Bueno voy a colocar las orbechas Sé que me queda una flor atrás Pero no sé si podré volver Así que Si no puedo volver no pasa nada Aquí va el índigo No, ese no No, ese no No era lo que yo quería Ahí, el amarillo Y el azul Ah pues no Esta es la puerta que abre ¿Pero qué es este sitio? Es el lugar principal para rituales del grupo anterior Casi se puede notar la energía Prismic ¿Y esta puerta qué? ¿Es que se quedan muchos? Sí Tal vez cien O aún más Parece que está ahí En jengibre Tienes mi prisma Por fin ¡Devuélveme mis prismas! ¡Estás buscando un sitio! 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 ¡Gracias! ¡No puedo hacer nada! ¡No, no, no, no! ¡La penumbra te devorará! ¡Au! ¡Qué madre! ¡Hannah! ¿Estás bien? ¡Eso me pertenece! ¡Es de mi familia! ¡Tiler! ¡Escúchame! ¡Te va a destruir! ¡A ti y a todos! ¡Es mía por derecho! ¡Y lo sabes! ¡Lo hemos conseguido! ¡Esto no es lo que queríamos! ¡No! ¡No! ¡Es mejor! ¡No! ¡Te necesitabas! ¡Claro! ¡Ahora confía en mí! ¡Vamos! ¡Dámela! ¡Vamos! 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 ¡Soy yo! ¡Tiler Anton! ¡Soy tu nieto! ¡La zorra de tu madre nos abandonó! ¡¿Qué coño?! ¡Hannah! ¡Ayúdame! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ya estoy completo! ¡Ahora! ¡Ya estoy completo! ¡Deberíamos ir tras él! ¡Tiene la máscara! ¡Sí! ¡Esto irá peor si no lo paramos! ¡Qué me queda! Dos fustas de fuego. Bueno, dos. Una y pico. No puedo curarme. ¿Y puedo pasar por aquí? No. Como tenga que luchar contra él voy mal. Mal. Bastante mal. He vuelto a vosotros. ¡El prisma renace otra vez! ¡El prisma renace otra vez! La luz de los reflectores. Así es como los controla. Si los giramos, le atacarán. Eso espero. Por probar. Veo que tenemos visita. Esas dos. ¡Matadlas! Esto cada vez va peor. ¿Y ahora? Inútil. Fue muy rápido. No me da tiempo. ¡Corre, conejito! ¡No! Vale. Ya veo lo que pasa. Solo con que me dé el rayo ya está. Me he vuelto a vosotros. ¡El prisma renace otra vez! La luz de los reflectores. Así es como los controla. Si los giramos, le atacarán. Eso espero. Por probar. Veo que tenemos visita. Esas dos. ¡Matadlas! Vale, podré intentar empujar esto. Sin que me den. Rápido. No me da tiempo. No me da tiempo. ¡Hacia la gloria! ¡Hacia la gloria! No me da tiempo. Cost. Tu dolor completará mi reina. No, así no. ¡Suscríbete! ¡La penumbra se devorará! Vale. Matando a uno sí se puede. ¡Ven a la unión prística! Tengo cordeles, pero ya están. Lo único que tengo. Vale. Y usando... ...relentizar... ...hoy nos alimentaremos de buenas. ¡Hacia la gloria! Vale, el truco de ralentizar parece que podría funcionar. ¡Devuélveme mis prismas! ¡Dúñete! ¡Dúñete! me llevo esto recojo el cordel este inventario está lleno a ver el tercer reflector ah no 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 Estás jugando sucio. ¡Páganos por eso! ¡Jamás volveré! ¡Hannah, tenemos que irnos! Lo sé. Salvaremos a Kim. Sé lo que debo hacer. Gracias. Deberíamos irnos. Tenemos todo lo que queríamos. Vale. ¿A dónde vamos? Mira, Anton. Recuerda ese nombre. Es importante. Vale. ¿Podemos ir más despacio? La pelea me ha dejado chastritas. Lo siento. Es que quiero largarme ya de aquí. ¿Salvaré sola? No soy nadie. Ni siquiera existo. ¿A los demás? Estamos vivas las tres, Hannah. Vamos a centrarnos en Kim y a salir de aquí. No sé si me he llevado todo por si acaso. Aquí ya estuve. Bueno, voy a volver. Esperamos que no haga falta luchar contra nadie más. Casi no tengo vida. Me queda... Bueno, sí. Tengo un par de... Un par de fustas de fuego. Vale. Hannah. ¿Estás bien? Lo digo por Tyler. Ya, él siempre me ha mangoneado. Lo sé. Lo he hecho de menos. Ojalá todo volviese a ser como antes. Es culpa mía. Te da miedo todo, Jess. Sientes que me mueres el aire. Así me sentí. Todos se han enfrentado a sus miedos, menos ella. Jamás haría nada que te molestase. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Retiro espiritual prístico. Formulario de autoevaluación espiritual. Despeja la mente y medita sobre tu objetivo para contestar con toda sinceridad. Nombre Hanna. ¿Estás preparado para el retiro espiritual? Más que nunca. ¿Esperas conseguir conectar por completo con la belleza de la ciencia prísmica? Gracias a la experta orientación del gurú Tyler. Describe cómo se encuentra tu mente. Siento que estoy muy cerca, al borde. Tan solo necesito a alguien en quien confiar para que me ayude a cruzar el último umbral. Solo cuando confíe y ame mis limitaciones podré liberar mi esencia espiritual y abrirme al cosmos. Creo que ocurrirá pronto. ¿Qué es lo que más te asusta? Como ya sabes, me cuesta confiar y me da miedo el rechazo. Muchos seres queridos en lo que confiaba me han dado la espalda y eso me pone nerviosa. A veces reacciono exageradamente ante cosas que no son tan importantes. Pero gracias a todo lo que he aprendido ya soy más fuerte. ¿Estás tomando alguna medicación? Durante los últimos seis meses he estado dejando el alcohol y el tabaco. No diría que es un problema médico, pero sí algo de lo que estoy tomando conciencia. No te pongas nerviosa, Hanna. Confía en el proceso. Confía en él. ¿Qué es ese bicho? Ese bicho no lo habíamos visto hasta ahora. Iniciados mayores. Irene, Jimmy, bueno, está la lista. ¿Hay alguien conocido? Loretta, Dicky, Charles... No. Desconocemos lo que provocó que los huevos de los gusanos de la penumbra eclosionasen y consumiesen el cuerpo y la energía vital del sapo hasta dejar únicamente un cadáver marchito animado al que he decidido llamar depravador. Los gusanos cumplen la función de los músculos y tendones y arrancan a su recipiente hasta la ubicación... Arrastran a su recipiente hasta la ubicación más adecuada para infectar a más huéspedes y producir más prismas. Es el bicho que está ahí abajo. Que no sé dónde está ahora. Vale, otra pieza. Genial, cómo no. Vamos. Vale, puedo derrotarlo o este también es inmortal. ¡Sinuelo! No, no lo puedo derrotarlo. Vale, llega-me atardarlo a tus huevos. ¡Gracias! ¡Sinuelo! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡No! No, 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 no. No tengo vida No tengo vida ¿Por qué le creería? Me da igual que no me convenga Me hace sentir bien No lo tengo Tengo este trozo Pero falta otro trozo Y lo conseguiré cuando mate Al bicho ese Seguro Es que Pero no me dan nada No me dan nada Para poder curarme No me dan No tengo nada Ah, por aquí Vale No sé si serán solo dos No Falta uno más al menos No me dan nada Vale, y el tercero, el tercer trozo, ¿dónde está? A ver, mejoras, tengo ocho. ¿Aumenta la capacidad del medidor de armas? No, no me interesa. Esto, esto tampoco. ¿Aumenta el medidor de mente? Esto sí. Y aquí nada más. Ahí viene. Y no puedo salir. No. Yo creo que la llave está aquí dentro. En algún sitio, por aquí. No. Yo creo que la llave está aquí dentro. Y ahí, con el sapo, yo he encontrado una. Vale, ahí ya entré. Ahí no hay nada. Ahí, ahí hay algo. Va a estar aquí. Eso espero. Espero que esté aquí. Aquí está. Vale, ahora, que no me mate el sapo. Bueno, ya que estoy aquí. ¿Qué era eso? ¿Podría cogerlo? Ah, mira. 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 ¡Gracias! Quiero sentirme sola todo el rato. Nada, no hay nada para curarme. Jess tiene a Kim. ¿A quién tengo yo? Puedo hacer que todo sea como antes. Recuperaré a todo el mundo. Vale, ¿y aquí? Si salvo a todo el mundo, todos me querrán. No tendré que estar sola. Puede que Jess quiera ser amiga mía. Puede que no me abandone como los demás. No creo que encuentre nada. A ver, creo que acabo de ver aquí un transportador. ¿Y era el verde? Sí, el verde era, me parece. O el azul. No me acuerdo. ¿Cuál es el que lleva a la comuna? No. No. Creo que este no. ¿Y por qué te ha cerrado esto ahora? ¿Y por qué te ha cerrado esto ahora? Jess, has llegado. Jess, ¿seguro que quieres hacerlo? Después, no habrá vuelta atrás. Ya estoy, Hannah. Vale. Sí. Yo también lo estoy. ¡Kim! Gracias al cielo. ¿Qué tal estás? Con una buena migraña. ¿Qué ha pasado? Siento interrumpir. Kim, me alegra que estés bien. Pero no nos queda tiempo. Jess, dame tu prisma. Es una locura. Ya te lo explicaré. Tuve pesadillas terribles. Estaba Angie. Y también tú. ¿Servirá para destruir la penumbra? Maya. Sony. Tyler. ¿Cómo? Los traeré de vuelta desde el otro lado. Sé cómo hacerlo. Hannah, no. En toda mi vida nadie se ha preocupado por mí. Hecho, sí. En vez de intentar pararlo, estaremos todos juntos. Hannah, es la penumbra. No puedes traerlos de vuelta. No lo hagas, Hannah. ¡Pasa! Lo siento. Pero pronto lo entenderéis. Kim, puedes andar. Hay que pararla, vamos. Estoy muy mareada. Ve tú. Yo estaré bien. Hanna, por favor. Deténlo. No. No los abandonaré. No puedes traerlos de vuelta, Hannah. No son de verdad. Sony. Quiero abandonarlos. Deténlo. Te odio. Te odias. ¿Por qué te odio? ¿Quieres? Estarás otra mala vida por siempre. Toma. Así me milla. Me milla. Yo estoy muy lista. Eso no te salvará. ¡Devoraré tu alma! ¡Mierda! ¡Mierda! ¿A dónde ha ido? ¡Hannah! ¡Hannah! ¿Dónde estás? Jess, déjame hacer esto. ¡Espera! ¡Maya! Jess quiere atrapar a tus preciosos hijos. ¡Mierda! 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 ¿Es que no quieres atrapar a mi bebé? Ah, por ahí no era. ¡Mierda! 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 Déjame que cuide un poco de ti, Jess. Jess, me convenciste para que me guiiese a mi hijo. ¿Por qué en este camino? ¿Y aquí tengo tantos hijos? Fijiste que te gustaba cómo cocinaba. Tú, es difícil ser una buena madre. ¡Mierda! 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 ¡No me dejes solo con ella! ¡Me está haciendo malo! No puedo luchar con esto. No puedo. ¡Mierda! 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 Vale, me están dando esto porque voy a tener que luchar... Tiene toda la pinta. Pues mal voy, ¿eh? Porque... Sí, voy a tener que luchar contra ella. No tengo nada con qué curarme. Necesitaría más de lo que tengo. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vale, otro menos. Vale, voy a aprovechar A recoger algunas cosas Y a crear algo Por ejemplo Esto lo puedo crear Bien ¡No se ha hecho ¿Qué sobrevivirá esto que es? ¡Eres débil! Vale, otro menos Estoy muy sola en la penumbra Estarás muy bien ¿Qué quieres? ¡No te resistes! Ah, me dio Ahí veo una planta Que me pudo curar Esta planta A ver, puedo cogerla No me deja cogerla Ahora Bien, me curé Creo que me queda uno Esto nada más Y ahora Lo hiciste Lo hiciste Se acabó Se acabó Yo maté a Angie Son solo unas horas De trayecto Vuestro retiro ¿Qué estás hablando? ¿Qué estás hablando? ¿Qué estás hablando? ¿Pero qué coño? ¡Párame! ¡No, no, no, no!